Para las personas sordas es muy importante la inclusión. No tengan miedo, nosotros somos iguales. Bueno, inclusión para mí es mirar al otro de igual a igual. Inclusión para mí es integración, integrar a todos los ámbitos y a todas las áreas en todos lados. Yo creo que la inclusión para mí es libertad y que todos tengamos los mismos derechos. La inclusión es el respeto por las diferencias. Inclusión es amor. La inclusión es la igualdad de las oportunidades. ¿Qué pasa con la Nos hemos acompañado un anónimo. Un anónimo. Un anónimo. La ocasión de convivir es tener proyectos significativos compartidos. André todos estamos implicados. Llevamos malo de años. Felices. Todos nos sentimos bienvenidos. Juntos podemos construir esa convivencia. Para todos y cada uno. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos unos con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos unos con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos unos con los demás. Música ¿Qué tiendes por inclusión? Tengo que aprender y trabajar Las personas, igual que las aves, son diferentes a su bordo Pero son iguales, han su derecho a borrar Inclusión es aceptar, respetar las diferencias Inclusión es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros Inclusión es aceptar al otro, convivir en armonía Inclusión es tener los mismos derechos, reconocer, valorar y celebrar las diferencias La diferencia nos enriquece En la diferencia está la igualdad, todos somos únicos y repetibles Para mí la inclusión sería que incluyan a todos los niños en el sistema Que sean todos iguales, más allá de las diferencias Que sean todos iguales La música La música Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso dulcero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso dulcero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Sé lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar No te gusta, a mí me da igual